Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Agustina y les doy la bienvenida un día más a mi canal. Como pueden leer en el título, hoy voy a hacer un haul de rebajas. Y quiero aclarar unas cosas antes. Dos veces he grabado este vídeo, ¿vale? Lo he hecho otro día y me he puesto hoy a hacerlo de nuevo. Y estoy con poca paciencia. Porque la cámara se cortaba cada rato, entre otras cosas estoy usando el móvil. Porque la otra cámara era como que había demasiada luz, o sea que se veía todo blanco. O sea que cada cosa que mostraba pues no se apreciaba. Y se me llenó la tarjeta de memoria. Y hubo como 20 veces que tuve que volver a grabar varias cosas. Así que estoy ya podrida, así hasta aquí, hasta aquí. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a enseñaros todo lo que he comprado. Ya os digo que he comprado cosas en rebaja y antes de rebaja. O sea que os voy a mostrar de todo un poco. Las cosas que he comprado no son todas para mí. Hay un montón de cosas. Algunas son para mi madre, otras para mi hermana, otras para mi padre. Y son demasiadas a lo mejor porque se va a hacer un vídeo muy largo. Así que pues nada, que no me enrollo más y voy a empezar con el vídeo. O sea el vídeo ya está empezado. Voy a enseñaros a mostrar las cosas. Ah, y por cierto, ven que esto es otro enfoque, otro ángulo, otra cosa. Porque grabé el vídeo en otra habitación. Y la presentación, digamos lo que estoy haciendo ahora, en el otro vídeo se veía desenfocado. Así que otro motivo para estar enfadada. Pero voy a respirar hondo. Y vamos a empezar. Espero que les guste. Por cierto, les invito a que se suscriban a mi canal. Y les den a los likes si es que les ha gustado. Porque como todos dicen en sus vídeos que les den a los likes, pues yo también lo digo, denle a los likes. Un beso. Tengo un montonazo de cosas, muchas, muchas, muchas. Y no, no me he vuelto loca comprando. Es que he comprado cosas que voy a mandar a mi hermana, a mi madre, a mi padre y a mi familia que están en Argentina. También quiero decir que no voy a enseñar estos de esta tienda, estos de esta tienda, esto de esta otra. No. Voy a ir cogiendo las cosas según las vaya sacando. Y si me olvido de decir los precios, perdón. Perdón. De nuevo. Corte. Lo primero que he comprado es esta cazadora. Esta cazadora es para mi madre o mi hermana, no sé para quién. Pero he comprado cazadoras porque en Argentina una cazadora es bastante cara. Una cazadora de esta calidad, digamos, de la calidad de Inditex, son caras. Así que aprovechamos las rebajas, que son más baratas, compramos. Y las manda. Esta es verde militar. Como pueden ver, larga hasta por encima de las rodillas. Se ajusta por la mitad. Tiene los bolsillos con cierres. Y aquí arriba tiene otros dos bolsillos. Y el gorro, la capucha, como quieran llamarme, tiene un peluche que se quita. Así que si no te gusta lo puedes quitar. También por dentro está como forrada. En la zona... no, esta no está forrada. Es mentira. Esta cazadora, así como la ven, me salió 30 euros. Y sin rebaja salía 60, o sea, la mitad. La siguiente cazadora es esta de aquí. Es también larga. Esto de la submarina, aunque ahora no sé por qué, por esta luz se ve como negra. Bueno, que también es larga. Aquí lleva rombos. Tiene un cinto para ajustar más la cintura. Me gusta más la que tiene el elástico. Pero bueno, se puede cambiar con el elástico esto también. Tiene los bolsillos con cierres, el marrón. Y están forrados por dentro los bolsillos con manta polar, forro polar, como quieran llamarme. Y esta cazadora sí que sí que está forrada con peluchito por dentro. Así que en invierno no se pasa frío con esto. Igual que la otra, tiene peluche que también se quita. Y por último, en cazadoras, esta de aquí. Esta cazadora es de hombre. Es para mi padre, es de chica. Es un poco grandecita. Nada, es tela para el agua también. Es un poco fina, no es muy gruesa. Color negro, por dentro es verdecita. Y nada, pues una cazadora para ropa. Pues lo siguiente que os voy a enseñar es una tienda que hay aquí. Que se llama MS3 o MSC3, no lo sé muy bien. Que yo pienso que es tienda que vende ropa como de los chinos. No sé si es de los chinos, que yo pienso que sí. Pero al menos los vestidos que hay en la tienda, los diseños y cosas así, son como los que veo en las páginas web chinas. Así que ahí lo dejo. Y lo primero que os voy a enseñar son estos vaqueros. Y no tienen nada. Tienen aquí dos bolsillos, dos tachas. Me los compré porque son oscuros. Y me salieron creo que 10 euros. Mientras que si voy a una tienda normal, o a Zara, o al Bershko, o a Stradivarius. Están todos los pantalones que le falta medio pantalón más o menos. Porque le cortan las telas unos cuadrados así enormes. Que a mí no me gustan. Así que he ido ahí, los he visto, me han gustado y me los he llevado. Este vestidito largo. Vale, pone aquí número 9 chic. Y son de los que son hasta por los tobillos. Un poquito más arriba, vale. Depende de lo alta que seas, te va a quedar más arriba o más abajo. Ahí me quedan como así del pie. Y no sé. No sé si me gustan. No estoy segura de que me guste o no. El cuello, como pueden ver, tiene como polipiel, digamos. Una indicación a cuero. Que me gusta el vestido, pero no sé. No sé con qué ponérmelo en los pies. Así que se usa con esas zapatillas o deportivas o tenis blancas que luego os enseñaré. Pero a mí no me gustan. Así que, pues nada. No me lo pongo con esos toalos. No me lo he puesto, de hecho. También me he comprado este jersey negro. Es negro, no tiene nada. Y, bueno, sí tiene. Que es estos que son como de pelito. Es súper suavecito, súper suavecito. Y lo he pagado 8 euros. Y es que me encanta, porque es suavecito por dentro y por fuera. Y eso, que me encanta. Pues para terminar con esta tienda voy a usar estas dos cositas. La primera es un jersey normal y corriente. Como de hilo, brillante. Color natural. Que, pues nada, un jersey. Y la siguiente es esta chaqueta que me encantó. Es color verde agua. Tiene como encaje. Con unas perlitas en blanco. Y queda cortita. Pero esto, con unos baqueros oscuros, me parece que queda precioso. Y algo que creo que le va a encantar a mi hermana son estas dos camisetas. Estas en blanca. Es de Zara. Son unas camisetas de manga corta, de tela finita, pero largas. Y que tienen aquí la apertura. Y esta es negra. Solo que esta negra es manga larga, como pueden ver. Y ahora os voy a enseñar esta recta hila de camisetas que tengo aquí. La primera camiseta es esta de aquí. Es una camiseta musculosa, como llamamos nosotros. Sin tirantes. La tela es estampada de flores. El fondo es azul y es como brillantita. Es una tela brillante. Y creo que queda un poquito corta. Es más corta así por delante. ¿Ves? Es más corta por delante que por detrás. Pero eso. Que con vaqueros, con vaqueros todo queda bien. He de decir otra cosa. O sea, digo muchas cosas según me voy a acordar. Otra aclaración, digamos. He comprado mucha ropa básica. Que es para todos los días. La que más se gasta, la que más compramos. Así que hay mucha ropa básica. Vale, pues. Esta es la primera camiseta. Esta es blanca. Una chica super buena con orejas de ratón. Unas gafas. Una frase con brillito aquí las letras. Y eso. Una camiseta. La siguiente es color... Es un color más manteca que blanco. Y tiene pues aquí un perfume. Y una frase. La siguiente camiseta es esta de aquí. Esta es diferente. Es una... Pero es muy básica también. Una camiseta a rayas azul y blanca. Otra camiseta. Esta es en negra. Y por aquí Make a Choice. Vale. Esta no la había visto. De hecho creo que no se nota. Tiene las letras aquí como en una goma brillante. Y bueno. Otra cosa que voy a decir. Es que no sé por qué las camisetas están viniendo tan grandes. Creo que se usa la ropa suelta, ¿vale? Pero es que son enormes. Yo sé que son sobre tallas M. Así que... Bueno. Nada. Eso. Otra camiseta blanca. Que tiene aquí como... Un crochet, digamos. No, pero no es crochet. Bueno, que tiene como un bordadito. Más camisetas blancas. Esta es con flores también. Y más camiseta blanca. Y negra, como no. Que no pueden faltar las negras. Y más blancas. Esta me encanta. Es súper sencilla, pero me encanta. Y una gris para variar. Como pueden ver, es todo blanco, negro, blanco, negro, blanco. Y ahora os voy a enseñar estas camisetas. Que las he comprado, pero creo que fue en verano. Pero bueno, las tengo aquí igual. Lo que no me gustan es que quedan como muy cortas. Me las compré, pero luego pensé que... O sea, vi y luego no pensé. Vi que me quedaban muy cortas. Así que bueno, pues nada. Son como más anchitas abajo. Pero igual están muy bien. Me gustan mucho. Vale. Esto es como un color verde lima. No, es más claro que el color de lima. Tengo otra abajo en color verde agua. Y no sé si te vienes a rosa, pero no sé. No me acuerdo. He terminado con las camisetas, pero ahora las tengo que colocar. Mira, todas las camisetas. Es como otro estilo esto. Y cómo no, cuando empieza a llegar el frío después del verano, las chaquetas siempre vienen muy bien. He comprado esta chaquetita, ¿vale? Es color violeta. Un poquito más oscuro. Y debajo de la chaqueta hay una camiseta de tirantes básica rosa. Que hace juego con una bufanda de estas que se usan ahora. Aunque creo que no es una bufanda, es un cuello. Vale. Y pues con este bolsito. Es un bolsito rosa. Con cadena. Que es un poquito corta la cadena. Pero bueno, dije, eso se puede cambiar. Y tiene aquí el detalle en dorado también. La misma chaqueta la tengo en necro. Porque siempre vienen bien traquitas estas chaquetitas. Te pones una camiseta, la chaqueta. Bueno, pues. Ahora tocamos los vestidos. Estos los he comprado en el mercadillo. En todas las ciudades o pueblos, si lo que quieran. Suele haber mercadillos. Así que los he comprado ahí. Los primeros dos son de un estilo muy parecido. Este de aquí. Que es un fondo azul con estampados en rositas. El este verde. Y el siguiente es este de aquí. Que es azul también. Pero con lunares y detalles de florecitas de colores. Son los dos de estos estilos así como árabes a lo mejor. ¿Los árabes son estos? No sé. No sé si son estos. Muy bonitos. Me encanta. Y el siguiente vestido que he comprado es este que es azul. Como pueden ver la tela es como con relieve. No sé cómo llamarlo. Y aquí tiene pues un añadido, un aplique que es en polipiel. Imitando a la piel con forma de rombos. Este vestido lo he usado a noche vieja. Y es así, súper sencillito, pero bonito. Y ahora os voy a hacer una raso mostrando lo de obres. O sea, lo que he comprado para papá. Primero son estos dos jerseys. ¿Vale? Pues nada. Estos dos jerseys. Uno en blanco a rayas con azul y rojo. Y otro en azul con rayas blancas. Aquí pues tengo otro jersey. Que es en color gris. Y debajo como pueden ver hay pues una camisa manga larga. En tonos blanco y no sé si es como grisáceo o azul oscurito. Y por último esta camisa que me encanta. Es en color morado. Manga larga. Me parece súper súper elegante. Y ya no mareo más con las cosas de hombre. Ah, vale. No sé si os he enseñado este jersey. Vale, pues es un jersey azul. Que tiene unos encajes aquí. No sé si lo podrán ver. ¿Vale? Tiene unos encajes. Y aquí tiene como pues. Unas transparencias en los encajes. Muy pero que muy pero que muy. Bueno pues y para terminar con ropa. Obvio, lo he terminado con ropa. Creo que no queda nada. Os voy a enseñar una falda que me ha enamorado. Me ha enamorado. Esta vez. Es una falda negra. La tela es bastante pesadita. No sé, no sé cómo decir más pesadita. Porque no pesa la tela. Pero es muy dura, rígida. Y me parece que es preciosa. La haría en rojo también. Pero negra me encanta. Estoy enfadada. He grabado como 20 millones de veces la parte de los zapatos. Pero se me llena la tarjeta de memoria. Así que no puedo terminar nunca. Que se me corta antes. Y os lo voy a enseñar muy rápidamente. Porque estoy grabando con otra cámara. Mientras la otra tarjeta de memoria. Bueno. A ver. Sandalias de verano. Tengo estas de aquí. Tengo estas sandalias blancas. De aquí. Pues nada. Son blancas. Tienen un poquito de tacocito. Con prestigia. Tengo las mismas. En color camel. Solo que estas tienen detalles en dorado. No sé si podrán ver. Seguro que sí. Ahí. ¿Veis? Dorado. Vale. También compré estas de aquí. Que son también en color camel. Y tienen la tira principal. Por llamarlo de alguna forma. Como tejida. Y por último. De sandalias. Son estas. Que están hechas. Una bliga aquí. Son como unas chanclas. No sé si podrán apreciar. Vale. Pues son como unas chanclas. En color marrón. Y son estilos romanas. De las que se enrollan. En la piel. Por último. Seguro que están cansados. De ver este estilo. De zapatos. Que los hay por todos lados. Son como los que está. Mi abuela. Por decirlo de alguna manera. Son estos besos. ¿Veis? Negro. Con la goma en blanca. Lo malo que tienen estos zapatos. Es que la goma blanca. Esa se desucia. A la primera. O sea que tienes que tener. Mucha constancia. A la hora de limpiarlo. Si no quieres que te quede mancha. Y nada. Pues. Son con unos flequitos. Ahí delante. Hay charolados. Hay charolados. Y creo que son cómodos. Dos cosas más me quedan. Y son. Estas zapatillas básicas. Negras. Con florecitas. Con la goma blanca. A mí me gusta ese estilo de zapatillas para el verano. Pero son de tela. Son muy cómodas. No te dan mucho calor. Así que. Y por último. Que ya termino. Son estas de aquí. Son. A estas. Yo sí que le diría. Tenis. Porque son como para jugar al tenis. No me gustan este estilo a mí. Vale. En muchas páginas. He visto los vestidos. Como el que les enseñé antes. El largo. Pero. Que se usan con este estilo de zapatillas. Pero es que a mí no me gustan. No me va a poner algo que no me gusta. Y eso. Que la me gusta. Bueno. Pues que. Al fin he terminado. Espero que les haya gustado el vídeo. Yo. Voy a cortar por aquí. Que tengo que recoger todo esto. Mirad. O sea. Es un desastre. Bueno. Que tengo que recoger. Y irme a trabajar. Así que. Por hoy. Terminalicio. Un beso. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.